Amigos, amigas, yo no sé ustedes, pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto, en algún momento del día, tengo que alimentarme. Así que hoy veremos las mejores oportunidades en tecnología para la industria alimenticia. No se lo pierdan en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo presenta Amigos, amigas, todos comemos, todos nos alimentamos, no podemos vivir sin eso. Por lo tanto, ese es el negocio, es una parte donde hay que invertir. Y qué mejor que hacerlo con las mejores tecnologías. Y por eso hoy me da mucho gusto tener aquí conmigo a Rina Feinstein, una experta en scouting de tecnología de Israel. Más largo el título, pero ahorita nos explicará qué quiere decir. Porque es encontrar esas oportunidades para que todos hagamos negocios en esta área, en especial. Hoy hablaremos de alimentos. Rina, ¿qué quiere decir scouting? Empezamos por ahí. ¿Qué quiere decir encontrar estas oportunidades? Ok, gracias y gracias Isaac por invitarme. Mira, el scouting de tecnología es ir a los ecosistemas donde más se desarrollan tecnologías y buscar y traérselo eso a corporativos, empresas, gobiernos que están interesados en implementarlos. El scouting es la búsqueda de tecnologías para que lo pueda usar una empresa o un mercado o un país, inclusive. Entrando muy directo en una cosa, yo he oído hablar de que, bueno, todos conocemos que los alimentos, algunos les decían, es que la leche viene de la vaca, sí, la carne, los quesos, pero hoy ya no es cierto. O sea, hoy ya puedes tener carne fabricada sintéticamente, proteínas fabricadas en una impresora. ¿Hacia qué va la tecnología? ¿Qué has visto tú? ¿En qué va todo esto? Mira, el tema de la tecnología en el área de alimentación es como decir del laboratorio al plato. O sea, cómo se hace para en un laboratorio producir células de vaca, hacer crecer células de vacas de carne, perdón, de carne de vaca, que pasan todo un proceso hasta que tengamos un steak como el que comemos hoy y que tenga el mismo sabor. Eso es lo que hoy en día se está haciendo en los laboratorios, porque hay una conciencia de que el mundo en el 2030 ya no va a haber suficiente lugar, por ejemplo, para que las vacas pasteen y crezcan y nos den alimentos. Entonces hay que buscar soluciones de laboratorio, soluciones tecnológicas para alimentar al mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué tanto es importante poder invertir en esto? O sea, el que nos está viendo que diga, oye, a mí me encantaría, no nada más comerlo, una cosa es comerlo y otra cosa es invertir y hacer negocio y decir esto, vamos a producir carne, vamos a producir leche, vamos a producir yogurt sin... Sin yogurt. Sin yogurt. Hoy existe. O sea, ya, y cosas de ese estilo que son todo eso. Y lógico, alimentos sin azúcar, proteína más importante. ¿Qué tanto lo ves tú en esto? Es una inversión. Sí. O sea, mira, desde el punto de vista de inversión, hoy en día los inversionistas que pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pueden ser angels o gente privada, están buscando en dónde invertir. El campo que está creciendo en forma exponencial, uno de los campos que está creciendo más en forma exponencial, es el campo de los alimentos. ¿Por qué? Porque es un negocio que va a tener mucha rentabilidad. Exacto, como tú decías, es un negocio que el alimento es algo de nosotros para todo, para cada uno de nosotros, pero hay un punto muy importante que lo que se está desarrollando y sobre lo que se está invirtiendo es en productos o ingredientes para productos que sean más sanos, que sean más saludables, que sean más sostenibles para el ambiente. Que unos no se quejen de que se mataron animales o se mataron vegetales. Al contrario, ahora se producen y ya no tienes que afectar la fauna ni la vida de este planeta. Totalmente, o sea, la tecnología empieza desde la agricultura, cómo hacemos crecer productos, maíz, azúcar, un aguacate, que sea en mejores condiciones, más económico y que afecte menos al ambiente, hasta que pasa a ser un producto, toda la cadena de valor de los productos, hasta que nos llega a nosotros al plato, a la casa. Todo, en cada una de estas etapas hay distintas tecnologías y por eso la gente, los fondos de inversión, los ángeles están invirtiendo para desarrollar estas tecnologías que son del futuro. Si yo soy alguien que tiene mi empresa, tengo mi negocio, pero quiero diversificar, quiero crecer, quiero apostar a esto que va a ser, que es, bueno, ya es, y va a ser lo que es el alimento, que vas, un negociazo, una oportunidad, todo eso, algo de eso, ¿cómo puedo invertir? ¿Tengo que buscar a alguien y poner? ¿O cómo invierten? Por ejemplo, tú eres especialista en unir esa parte de tecnología, Israel, México y otros países, pero... ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, hay varias formas de inversión, pero las dos más comunes y las que más se conocen es invertir directamente en una startup, en una tecnología, pero ahí el riesgo es grande, porque tú no sabes si esa startup va a seguir creciendo o no. Esa es una forma. Y otra forma es invertir a través de un fondo de inversión, que en estos fondos de inversiones hay grupos que son especialistas, profesionales, y saben cómo invertir y cómo apoyar a las startups para que crezcan. El mundo de las inversiones es muy diverso, es todo un tema, pero lo que sí es de que, te voy a dar un ejemplo, hay empresas en Israel que desarrollan, como estaba diciendo, carne basada en células, en procesos de células de vaca. Que no es una impresora digital, es un desarrollo en laboratorio, para que, además, que es otro proceso. Que en este tipo de empresas se están trabajando 10, 11 PhDs, desarrollando para que tengamos esta carne. Pero estas empresas necesitan mucho dinero para poder seguir desarrollando. Y se han invertido en una de estas tecnologías israelíes, 340 mil millones de dólares. Y esto fue ahorita en noviembre. En otra, que también está en el mismo área, se invirtieron 140 millones de dólares. O sea, es un área que está floreciendo. Se ve mucho, pero cuando lo ves, lo conviertes y dices, en lo que va a producir, en alimentos, se va a generar. Que, además, es una solución para el mundo. Es una solución para el mundo, porque el mundo está buscando, hoy estamos buscando, todo el tema del cambio climático, la sustentabilidad, la economía circular. Todos estos temas son temas importantes para el mundo, para que vivamos mejor. Y se invierten en tecnologías que nos van a ayudar a tener un mundo mejor. Gracias, Rina. Yo sé que es bien importante estar bien alimentados, pero lo es aún más estar bien hidratados y con el mejor producto como Power Fruits, ¿sí? Y sabor mandarina. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Avedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Amigos, amigas, ya definimos que es importante el negocio de la alimentación y la parte de la tecnología en ella es todavía más. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo de Israel? ¿Cómo está este campo? Pues hoy con Rina Feinstein platicando del tema. Rina, justamente, ¿cómo está Israel? ¿Por qué tenemos que voltear hacia allá para ver esas inversiones hacia México o de México hacia allá? Mira, lo que tiene Israel es que ha desarrollado en los 30, 40 años un ecosistema muy amplio en distintas tecnologías. En lo que Israel es más fuerte, es en el área de seguridad cibernética, fintech, IT, eso está muy desarrollado y porque tiene un ecosistema muy fuerte que se vincula. Cuando hablo de un ecosistema que se vincula es de que la startup, la academia, las empresas se saben vincular muy bien. Se saben unir para que los proyectos salgan, para que haya inversión, ¿no? Exacto, para que salga y, por supuesto, que entre inversión. Y el gobierno es un punto también importante dentro del ecosistema. ¿Qué pasa con el tema de alimentación? La misma forma que se desarrolló el ciberseguridad cibernética o fintech se está desarrollando hoy en alimentación. Israel tiene la base, la plataforma para que se pueda desarrollar. Oye, seguramente los que nos están viendo dicen, ¡ay, qué buena onda! Sí, de Israel, ya sabemos que de México hay una panificadora muy importante que está buscando allá tecnología y otras empresas más cerveceras, etcétera. Pero dime, si tú estuvieras hoy aquí en México y dirías, ¿qué me traigo de Israel? Algunos ejemplos así que dirías, ¿qué negociar? ¿Va a ser el futuro sin dar marcas para que no los vendamos a ellos, sino aquí? Ya el que quiera que se contacte con Rini los vea, busque. Mira, en temas de alimentación o como decía de toda la cadena alimenticia, vienen grandes empresas de México, de América Latina, de todo el mundo, buscan en Israel estas tecnologías. Y ejemplos que te puedo dar, como por ejemplo decías en temas de panificadoras, buscan qué ingredientes le pueden poner a sus productos para que sean más saludables. Hoy se sabe que se necesita bajar la cantidad de azúcar, que los productos tengan más proteínas, se habla de todo un tema enorme, que es las proteínas alternativas. Buscan este tipo de soluciones para ponerlos en sus productos. Este es el tema de la alimentación, pero la alimentación tiene plantas donde se producen. También entran sistemas de inteligencia artificial donde van a ser la producción en las plantas mucho más eficientes. Todo esto se trae a Israel y lo están ya probando aquí en México. Oye, ¿qué tan difícil es implementar algo de Israel a México? Porque uno dice, está increíble todo, pero viene el otro. Yo alguna vez recuerdo, yo ahorita voy hacia la parte de México, también es Israel, pero ¿qué tan difícil es implementarlo acá? Mira, ese es el punto. De veras que tocaste el punto porque la tecnología está allá, la necesidad está aquí, todos están contentos, quieren juntarse, hacer negocios. Pero no es fácil, hay diferencias culturales que tenemos que cerrar esas barreras culturales. Y también no es fácil traer cosas nuevas. Hay que cambiar dentro de las empresas el mindset, la forma de pensar. Tenemos que buscar cómo ser más abiertos, más creativos, más innovadores y aceptar que nos traen, que traemos cambios que van a ser para bien, pero todo cambio es difícil. Oye, a mí me llamó la atención hace poco, de repente me presentaron una startup de Israel que produce chapulines. O sea, y te volteas y dices, a ver, me voy a importar chapulines de Israel a México, cuando México es un alimento tradicional en muchas zonas de México, los chapulines, pero además resulta que es proteínico, además es kosher, pero que es súper saludable, etcétera. Hay papitas, hay de todo, de todo esto. ¿Qué se está haciendo en México? Porque de repente no oímos todo esto, ya oímos de otros lados y, pero México también tiene muchos desarrollos. México tiene muchísimas cosas, mucho desarrollo. Y mira, yo estoy en este área hace ya siete, ocho años y los cambios que han habido en los últimos ocho años es increíble. ¿Qué es una de las cosas, dos puntos importantes que yo quiero recalcar para México? Uno es esto de tratar de cambiar el chip, el mindset, o sea, tratar de ser más receptivo y aceptar que hay cambios y pensar en qué cambios se pueden hacer. Ese es un, y están habiendo, ese es un punto muy importante. Y el segundo, que lo mencioné, que era el ecosistema de Israel, la vinculación. En México la cultura no siempre nos deja abrirnos y compartir y que uno pueda aprender del otro y hacer algo más grande. Y apostar, yo creo que apostarle. En Israel las empresas y las universidades y todo, por ahí la universidad, una que está en la ciudad de Tel Aviv, sé que tiene todo un desarrollo donde agarró y dijo, voy a apostar en mil startups, yo les voy a invertir, yo les voy a dar el dinero, sin preguntar, en ideas. Ok, mira. En México la idea, no, o sea, aquí no creemos en las ideas muchas veces, creemos en, ¿cómo va? Ya tiene resultados, ya vendiste. Es que mira, hay un proceso, o sea, también en la universidad que tú te refieres, en las aceleradoras, las incubadoras tecnológicas, te voy a dar un ejemplo de lo que es Israel y cómo se puede hacer aquí. Hay una incubadora tecnológica de muy alto nivel que se llama, le dicen, The Kitchen, que es la que fue creadora de este, tecnología, la precursora. Para alimentos, The Kitchen es porque es la cocina. O sea, así le dicen porque ahí se generan empresas, o sea, para esto. Exacto. Le dicen así, no decimos... Y es la precursora que hizo, creó todo este auge que hoy vemos en alimentos, tecnologías en alimentación. Pero lo que hizo es de que para entrar en el proceso, en esta aceleradora, escogió a las mejores, las mejores ideas y mentes brillantes. Y eso es lo que también hay que hacer en México. No aceptar a cualquiera. Si uno va a crear un centro de investigación, hay muchas ideas, pero hay que identificar dentro de las 300 ideas que van a venir, las 3, 4, 5 ideas que son las mejores y apostarles ahora sí a ellas. Pero para eso hay que tener un profesional que sepa identificar cuáles son las mejores ideas y cuáles tienen mejores mercados y a ellas invertir. Alguien me dijo un número que en Israel hay más de 10 mil startups al año. Hoy en día exactamente, lo acabo de ver ayer, el dato son 7 mil 6 startups. No son 10, son 7 mil. Pero es muchísimo. Es un montonal. El país que tiene más startups per cápita en el mundo. O es que ahí, o de cualquiera, es que la idea de apostarle. Pero, ¿qué te parece si nos platicas ahorita que podamos un poquito? Habrá aquí alguno que diga, ya me gustó, me gustó esa idea de traernos este, algo para la empresa, para hacerlo más eficiente. Me gustó lo de los chapulín, me gustó lo de acá, todo. ¿Qué hace alguien que quiere invertir en tecnología de alimentación? ¿Cuál sería el proceso en su cabeza o en su empresa para decir, quiero invertir? ¿Y cómo llegar con alguien como tú y decir, a ver, esto es lo que quiero? Porque seguramente no se trata de, oye, Rina, yo quiero. Y tú, bueno, ¿por qué quieres? ¿No? O sea, aquí somos muy dados a eso. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si vamos a un corte aquí en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo, y regresando los consejos y recomendaciones de cómo buscar esa startup, ese negocio, esa inversión que les va a funcionar en su negocio y en especial en tecnología de alimentación. Estamos en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo en la radio con más de un millón de radioescuchas. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340 mil artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior, espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680 mil suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas digitales y redes sociales, con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en MiShow con más de 50 obras de teatro, stand-ups y conciertos anualmente, con un alcance de 34 millones de impactos. Estamos contigo con nuestra plataforma de e-commerce MiShop, con más de 600 productos especializados de primera calidad, con los cuales llegamos a 16 millones de personas. Estamos contigo en MEDI, nuestro instituto de e-learning con más de 100 cursos de negocios de las mejores universidades y los mejores consultores nacionales e internacionales. Estamos contigo en YouTube con más de 4 mil videos y más de 6 millones de reproducciones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 6 millones de personas. Estamos contigo con el evento más importante de negocios en México, la cumbre de las mil empresas, con más de 30 paneles y un alcance de más de 188 millones de impactos. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo en televisión con más de mil programas al año en los principales servicios de telecomunicaciones a nivel nacional que han sido vistos por 1 millón 200 mil televidentes. Hemos estado contigo por más de 45 años, acompañándote en tus negocios para que tomes las mejores decisiones y lo seguiremos haciendo de la mano de la innovación y el compromiso para brindarte los mejores contenidos de Grupo Mundo Ejecutivo. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Amigos, estamos hablando de cómo crecer su negocio, cómo invertir en nuevas áreas y en especial en todo lo que es en tecnología, en alimentación. Reina, un gusto tenerte aquí desde Israel. Estamos aprovechando que vino especialmente. Dime algo. Yo me levanto en la mañana y digo, necesito un nuevo negocio. Quiero algo. Voy a invertir en una startup. Ya me dijiste, puedo hacer esto o en el otro. Pero llego contigo. ¿Qué tengo que tener? Porque no se trata más de llegar a decir, oigan, quiero. O sea, ¿cómo puedo saber en qué soy bueno, en qué se me sirve o qué puedo serlo? Ok. Mira, gracias por la pregunta porque es al lugar. Hay dos formas. Una, vamos a dejar a un lado porque ya hablamos del tema de inversión, cómo invertir. Pero ahora tú tienes un negocio. Sí. Y ese negocio... Hago ropa o vendo chiquiarrones en las esquinas, tamales los domingos. O tienes una empresa que está creciendo y necesita, para seguir creciendo, necesita tecnologías. Porque si no, se va a morir. Estamos hablando de los grandes corporativos hasta las empresas familiares y las pequeñitas. Todos vamos a necesitar tecnologías. ¿Qué hacemos? Primero tenemos, tú eres el mejor que conoces tu negocio, mucho mejor que yo. Entonces, dices, mi negocio necesito ser más eficiente en la producción. O mi negocio tengo que venderle ahora a la gente que está comiendo vegan. O sea, tengo que entender. Entonces, tú vienes y te dices, ¿qué es tu necesidad? Me presentas tu necesidad. Me dices, yo quiero ser más eficiente, quiero tener mejores empaques para mis productos. Claro. Entonces, yo voy en Israel, hago lo que se llama el scouting de tecnologías, te busco qué startups o qué empresas tienen soluciones para empaques. Pero es importante llegar con una idea del que necesito o conocer y ver qué problemáticas tengo y encontrar soluciones. Exacto. Esa es la base. Y de ahí es que hay soluciones hoy en día increíbles que no te puedes ni imaginar. A mí me platicaron de una, alguien que está por ahí en Israel, con ustedes todos, nos comentó mucho el sentido de que habían encontrado una aplicación, un sistema, un software, que cuando salen los camiones repartidores, va midiendo cuál va uno adelante del otro y cómo cambiarse y en qué momento cambiarse para ahorrar gasolina y a qué distancia tienen que ir. Entonces, los ves en caravana porque el primero va a matar. O sea, tipo la Fórmula 1 o tipo la serie, todas estas, le van viendo cómo esto para ahorrar energía. U otra que encontró que los camiones repartidores, en ciudades donde la vuelta a la derecha está permitida, los camiones repartidores solo dan vueltas a la derecha y ahorran infinidad de gasolina y de tiempo. Pero todo eso necesita una tecnología. Son cosas que a lo mejor ni siquiera piensas porque dices, en producción la voy a meter, pero hay muchas otras áreas, ¿no? Claro, o sea, las áreas pueden ser desde cómo tener una cocina mejor, o sea, para cocinar, desde cómo tener un horno más funcional que me ahorre energías, desde cómo utilizar mi basura, que es un tema muy, muy importante. Claro, hace poco tuvimos un programa sobre la energía circular. La economía circular es un tema muy desarrollado y esto que te estaba contando de los empaques es que agarran los desechos y esa es la materia priva, basada en esa materia prima, producen el material para hacer empaques o hacer cajones. Y no solo eso, sino que tienen ese material, un ingrediente que ayuda a absorber el CO2, o sea, que nos está disminuyendo la polución en el ambiente. O sea, hay tecnologías que no te puedes imaginar, pero lo más sencillo es venir con una necesidad. Oye, Reina, justo dijiste, hay tecnologías que ni siquiera te imaginas. Tú estás en un ecosistema donde cada día hay otra cosa sorprendente. Si aquí nos sorprendemos con algunas que van apareciendo, dime algo, ¿cuál ha sido lo que más te ha sorprendido? O sea, que te hayas quedado diciendo, y que ya lo veas, o sea, hay cosas que hay ideas, o sea, voy a convertir el este en esto, que puede sonar muy bonita la idea, pero no. Cosas que ya hayas visto, que digas, no, no, o sea, no te lo puedes creer. Mira, te platiqué antes el tema de la carne, que es algo que no lo puedo creer, pero algo que parece sencillo y que es todo un proceso, es comer miel de abeja que se produjo de una célula de una abeja. O sea, sacan una célula de una abeja, la reproducen por todo un proceso, y en base a ese proceso hacen la miel. Estás comiendo miel, que no es miel como conocemos, sino es toda una tecnología, y es sabrosísima, es otro sabor. O sea, es... ¿No te da miedo todo eso? O sea, para los industrias, ¿no le da miedo a algunos decir, se va a quedar sin trabajo el ganadero, el este, o va a ser combinado? O sea, habrá algo en que diga, oye, pero estamos cambiando el mundo, al rato va a ser todo sintético, vamos a llegar a pastillita sabor carne. Espérame, espérame, es que creo que tocaste un punto súper importante, el concepto es que no vamos a llegar a pastillitas como nos mostraban en las películas de hace 30 años, la idea es de que vamos a comer productos como los conocemos, se van a ver igual, van a saber igual o mejor, y van a ser mejores, más sanos para nosotros. O sea, todo este proceso que estamos pasando es un proceso que nos va a ayudar a, como humanos, hacer comer mejor, comer más sanos, y tener mejores alimentos, y una cosa es que inclusive van a ser posiblemente más barato que lo que es hoy en día. Eso podría acabar con grandes crisis alimenticias que hay en muchos lugares del mundo, donde es difícil llevarles alimentos, sé que ya lo están haciendo en algunos países, llevando parte de esto para alimentar, ¿no? Exacto, o sea, la idea es, tiene una filosofía toda esta tecnología que es que vayamos más allá del negocio, sino que es cómo ayudar al mundo, cómo tener un mundo mejor, más saludable, con menos contaminación, que utilicemos nuestra basura, todos estos términos, a eso queremos llegar. Creo que hay que aprender de todo eso, que no nada más, acabas de decir algo importante, no nada más se trata de negocio, cuando haces cosas por el otro y por el bienestar de los demás, va a acabar siendo negocio o beneficio, pero lo están buscando en ese sentido, y eso creo que es la parte medular de todo esto. Reina, nos quedan un minutito, dos minutitos, algo que les quieras decir, alguien que quiera hoy en día que digas, a ver, señores, hoy casi casi tenemos la oportunidad de hacer esto, vengan, véanlo, o sea, hoy le dirías, ¿qué le dirías a la gente que está viendo que diga, hoy tengo que poner esto para ayudar a los demás, o para ganar dinero, o para invertir, o para apostar al futuro? Ojo, el futuro ya no es dentro de 30 años, es mañana. Está aquí, está aquí. Mira, lo que les quiero decir es, yo trabajo mucho con el mercado mexicano, y me encuentro muchas barreras por un miedo, por una forma de que no sé de qué me están trayendo, si esto es cierto o si es ciencia ficción o no. Lo que yo, mi mensaje es decir, vamos a abrirnos, abrirnos las mentes, a estar dispuestos a traer tecnologías, y estas tecnologías, sin lugar a duda, nos van a ayudar, van a ayudar a cada una de estas empresas a tener mejores ingresos, eso es seguro, y van a llegar a crecer de forma exponencial, gracias a la tecnología. Amigos, amigas, muchos recordarán en la televisión que veíamos un programa ahí de caricaturas donde casi, casi un tipo horno a microondas apretaba, salía, y en una maquinita y salía la comida. El futuro ese no está tan lejano, vamos a poderlo tener, ¿sí? Espero que las máquinas cocinen también como mi esposa, ¿sí? Y todo eso, pero la tecnología en alimentos es algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy visible. Amigos, estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo, gracias Rina, un placer, un gusto, seguiremos platicando y seguiremos trayéndoles muchas novedades sorprendentes que se van dando en este ecosistema. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo 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 Mundo Ejecutivo